Físico Pablo Está muerto y gol Pues gol del Racing Club portuense Ha sido el dorsal número 2 Alberto El que ha conseguido el tanto En ese balón parado Ezequiel Si ya hablábamos de ello hace unos minutitos Con ese peligro que tenía el equipo de balón parado Pues mira cuando llega en este balón parado Alberto ha conseguido Poner el primero en la granja Pues estamos en el 16 de la segunda parte Mariscal que la cuelga Balón al segundo palo Atención a la calle ¡Gol! 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 De Antonio Sanlúcar El pichichí de la escuadra La jenicista Ya lo advertía Ezequiel Cuidado que va a entrar El pistolero azulino Y vaya que se entró Como la colgó Mariscal Y apareció desde los aires Antonio Sanlúcar Para hacer el empate en la granja Jerez B1 Marcó Antonio Sanlúcar Racing Club portuense 1 Ezequiel Ahí está el número 3 que la cuelga, el balón arriba, atención al segundo palo y el balón al larguero, madre mía porque ya estaba yo cantando gol, pues al larguero en el día de hoy porque ya llevamos 2, la tuvo el Racing Club portuense para haberse adelantado nuevamente en el marcador, menos mal que hoy los largueros son del Jerez, ahí atención que sale con toda la ciudad del mundo Pepito, atención a Pepito que ha puesto la directa, es Pepito, MotoGP, Pepito declara, Pepito para Pepito. ¡Bel, bel, 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 bel! ¡Bel de Pep en la granja! ¡Para caerse! ¡Porque se cae la granja! ¡Porque Pepito puso la directa! ¡Cógeme si puedes! Dijo Pepito, Pepito ha metido la directa, se encajó en el área y se la puso a placer a Pepito y Pepito no falló y le dijo gracias Pepito. Una vez más en el minuto 90 en la granja, una vez más recibiendo una ocasión del peligro del rival, al igual que vivimos con la Algaida, el Jerez B monta la contra y mata el partido. De izquierda, Antonio Sanlúcar que levanta la cabeza, la quería poner esa pelota para Pepito, le salió muy cerrado el balón. ¡Final, final! ¡Final, final, final, final en la granja! ¡El Jerez B, dos! Club Deportivo Racing Portuense, Racing Club Portuense, uno, gracias a los goles de Pepe y de Antonio Sanlúcar.